Pero fíjese en la siguiente noticia, y todo esto es información, dice, así celebró Coldo el rescate a Globalia, tras la reunión de Calviño y alusiones al número uno, soy la hostia, sin estudios. Lo que hay que decir es que es sinvergüenza, porque para decir eso hay que ser una auténtica, bueno, no lo voy a decir, pero el problema está en cómo esta gente se infiltra en las estructuras de poder, en la mano de quién está que esta gente se infiltra en las estructuras de poder, Aldama nos lo tiene que contar, que está donde está, el señor Coldo nos lo tiene que contar, el señor Ábalos nos lo tiene que contar, porque lo que no puede ser es que indocumentados, como esta gente de Mortadelo y Filemón, Aldama y Coldo, estén sobreviviendo con comisiones y mordidas, que estén yendo por los ministerios, que estén yendo por la Moncloa, que encima cuenten con el paraguas y la protección directamente desde la Moncloa y que dentro de todas estas tramas tengan una cantidad de sobreprotección política, repito, que les hacen prácticamente intocables hasta que esto ha saltado. Aquí, señor Arnaud, el Tauco habla de una conversación donde Aldama ha hablado con Coldo, le dice, has hablado con el gran jefe, dice, sí, ya se lo mandó todo, pero está todo hecho, o sea, que ya habían hecho la gestión del rescate. Por supuesto, y además aquí hay un dato importante, porque tú no vas a preguntar algo de una gestión que no sabes cuál es el fin último de esa gestión, sino que ya está previamente hecho, ya tenían pleno conocimiento de que esa gestión iba a ser positiva, con lo cual ya habían comenzado en esa trama. Y otra cosa, Jesús, nosotros esto ya lo hemos, sin estas pruebas, ya lo hemos nosotros colegido, ya lo habíamos analizado y razonado que esto era posiblemente el escenario, y esto lo que nos viene es a dar la razón. A dar la razón.